¡Suscríbete! 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 O más que todo La pequeña saturación Ahí está ¡Perfecto! Aplicar Y por nada chicos A ver Voy a agregar lo que estoy diciendo La poción de hambre ¡Perfecto! Aplicar Y perfecto Ok Y pues nada, a ver, no se me agregó ¿Por qué no se me agregó? A ver, poción de hambre O sea, perfecto, no, quiero Esta, aplicar, perfecto Es que no la había seleccionado, y como pueden ver chicos Ahora se me va a bajar la comida mucho más rápido Y todo eso, debido a que pues me agregó un efecto de poción Este, pues más que todo lo que vamos a hacer Pues si es el caso de una champivaca Me voy a comer esto para que vea más que todo ¿Cuánto llena? Ahorita vamos a esperar a que baje Y pues la champivaca creo que baja Como dos o algo así, sí Baja tres y medio chicos, o sea Es bastante comida, para solamente Pues una champivaca, y ya saben que Para ordeñar una champivaca simplemente la tienen que dejar Pulsada, y ya se les vuelve a llenar Como pueden ver se me volvió a llenar y me lo como Y como pueden ver es algo bastante padre Y como les digo, les llena tres, quiero bastante comida Y pues pueden tener una cerca de su casa Y pues, como les digo, o sea, esto pues Les puede servir bastante a gente que se juega en un servidor Y ahora vamos a ordeñar a la vaquita Y pues nada, lo ordeñamos ahí a tope Como pueden ver no me da límite, la puedo estar Ordeñando todo el día, y como les digo, hay mucha gente que no No se acuerda de este tipo de opciones que hay en Minecraft Y pues te sirve bastante Como pueden ver, nos da mucha leche Al igual que también la leche, para si no lo sabían chicos Te quita los efectos de pociones Por ejemplo, ahorita me la voy a comer y se me va a quitar El efecto de poción del hambre Y bueno, me la voy a comer para no morirme Me la quito y como pueden ver se me quitó El efecto de poción que tenía Y pues nada, vamos a poner Vamos a poner esto por acá para que haya más que todo Tengo uno, me la tomo A ver, está como bugeado o algo así A ver, lo tomamos Perfecto, y como les digo, o sea No me llena casi, o sea, creo que está bugeado chicos Esto en Minecraft A ver, está bugeado Se debería llenar chicos, debido a que es un alimento Pero bueno, está bugeado eso Por el momento yo no sabía que estaba bugeado chicos Pero pues ustedes pueden hacer cuenco Ya saben que el cuenco se hace con 3 de madera Y pues simplemente Lo de este Ordeñan o lo que dice una champivaca Se me hace muy raro chicos De que esté bugeado Porque además de esto Porque en anteriores versiones así era chicos No estoy mintiendo de nada Sino que Como es comida La leche es comida obviamente Pues debe lo que diciendo Al ordenar una vaca Se debe lo que dice De llenar también La home bar Incluso voy a tratar de reportar este bug Debido a que es un bug chicos Y bueno, les quería comentar esto Y pues más que todo También encontramos un bug En Minecraft Pocket Edition chicos De que no llena Pues más que todo Pues barras de comida La leche Que se me hace algo bastante extraño chicos Voy a checar si esto es así Pero creo que no chicos Incluso antes en anteriores versiones Cuando no había La barra de hambre Pues se te llenaba los corazones A la hora de tomar leche O sea, se me hace muy raro Porque ya saben que en anteriores versiones Se llenaban los corazones A la hora de comer Y por nada Se me hace muy raro chicos De que no se rellenen los corazones Pero si quita los efectos de pociones Creo que debe estar bugeado Y ya saben que con estas actualizaciones chicos Hay bastantes bugs en el Minecraft Incluso me han pasado bugs en la textura Que de repente se ve así como transparente Los bloques Y bueno chicos Espero que les haya gustado Es más que todo Una Se puede decir que Un pequeño dato Que les quiera compartir Y bueno Este lo pueden utilizar en servidores Como les digo Más que todo sería la funcionalidad De esto Ya que pues Muchos de ustedes pues dicen Ah estoy batallando de comida Pues quito la dificultad Y se me llenan Pero pues nada Espero que les haya gustado chicos Y se van a apoyar el video con su like Compartir el video con sus amigos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estas en busca de juegos baratos Ya sabes que G12A Estara en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el codigo FAS Y ahorra muchisimo dinero Y ahorra muchisimo dinero